Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo, pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es boyaca me quiero parecer Ponte encima de mi bellaguita